Tal para cual Yo quiero, tú quieres, todos queremos helado En especial yo Quiero comer uno de cada sabor Amo el helado, de cualquier sabor Eh, 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 helado Chocolate y el de nuez, pero el mejor es pistacho Me, 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 me encanta Admeto que no me salió muy bien, pero oye, te di un concierto privado Espera tú ¿Tú puedes hablar? Sí, así es, soy un búho que habla A veces siento que las otras aves no me comprenden Yo me siento igual ¿Escuchas eso? ¿Quieren atraparme para ser famosos? Oh, estuvo cerca No será tan fácil, humanos Es mamá Oye, espera Muy bien, ya ¿Por qué tanto ruido? ¿Todo está bien? Claro Chloe se acaba de dormir, así que Exacto No hagas ruido Achoo Oh, eres una buena niña Te haré el almuerzo para el parque Ah, hurra Me salvé por poco, vaya día Es cierto, ¿por qué te persiguen? Porque soy especial, puedo hablar y todo eso ¿Es todo? Soy una vez muy especial No hay otra como yo Puedo hablar, también cantar Y rapear me gusta Sí Espera, ¿debo pedirte un autógrafo? Puede que sea valioso algún día Soy el mejor rapero Escucha mi historia ahora Espera ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La verdad es que tengo un poco de hambre Bien, dime qué tienes Toma, cómete mi helado, pero rápido, antes de que se derrita Espera, tengo una mejor idea ¿Qué es esto? No, no, no necesito una llave Muy bien No, no Oh, sí, perfecto Muy bien Lo que necesito A ver, ¿qué hay por aquí? Perfecto, esto es lo que necesito Muy bien Es perfecto ¿Quieres ser mi mejor amigo? Claro que sí ¡Celebremos! Tal para cual Y estaremos juntos Por siempre, sí Me llamo Kongsuni Y te llamaré Seiya ¿Seiya? No había tenido un nombre Me gusta Haremos muchas cosas juntos Cantar, bailar, explorar, aventuras y más Me encanta Mira ¿Ah? Sí Ahora me llamo Seiya La primer ave rapera Mi mejor amiga ahora eres tú Sí Vamos a divertirnos Cantar, bailar, reír Sé yo Ahora sigues tú ¿No es así? Kongsuni, vamos al parque Mamá me llama Ya tengo que alistarme Es como si esto se comiera sus medias Listos para despegar Un mango Y rueditas Así llevaré mi refrigerador a todas partes ¿Crees que puedes hacer algo de magia? Por supuesto Puedo intentarlo Kongsuni Kongsuni Lo logré Lo logré Es perfecto ¡Oh, sí! ¿Vienes? Mamá me llevará al parque con mis amigos Pero asegúrate de que no te vea Espera, te acompaño al primer piso Dame un momento, olvidé algo Cuando tú quieras Voy a subir otra vez Bueno Está bien Chicos Hola, Kongsuni ¿Quieren ver? ¿Sus regalos? Sabes que sí No es nuestro cumpleaños Eso no importa Esperen un segundo Miren Helado para todos ¿Quieren ver mi refrigerador? Sí Muéstranos ¡Tarán! ¡Wow! ¡Wow! Toma este Tengo muchos ¿Podemos comer dos? Si tú quieres ¡Genial! Toma Gracias Muy bien ¿Listos para despegar con estas golosinas? Me parece bien Tú puedes ser La Capitana ¡Oh! ¡Genial! Quiero ser una nave espacial ¡Excelente! Y yo seré la astronauta A compartir Un rico helado ¡Yahú! Te gusta a ti Y a mí también Con amigos O disfrutó Girar así Es tan genial Fiesta de helado Fiesta de helado ¡Kongsuni es la mejor! ¡Comparte con todos! ¡Sí! A sus amigos ¡Nos invitó a la fiesta de helado ¡Aquí vamos! ¡A compartir un rico helado! ¡Yahú! Te gusta a ti Y a mí también Y a mí también Con amigos ¡A disfrutó! Subir, bajar Es tan genial Fiesta de helado ¡Kongsuni a todos invita a disfrutar su fiesta! ¡Sí! ¡Únanse a la fiesta de helado! ¡Vamos ya! ¿Sabes qué quisiera hacer ahora? ¿Jugar a las escondidas? No, ir a casa No me siento muy bien Será mejor que me vaya Sí También me duele el estómago Adiós, Kongsuni Nos vemos luego Adiós Adiós, chicos ¡Zeyo! ¿Vamos a casa A planear nuestra siguiente aventura? Dolor de estómago Kongsuni ¿Lista para ir al parque de diversiones? ¡Ya casi nos vamos! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Zeyo! ¡Ayúdame! ¡Me duele el estómago y ya casi nos vamos! ¿Puedes quitarme el dolor? La verdad, eso nunca me ha pasado Mi pequeño estómago siempre está bien ¡Kongsuni! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Papá fue por el auto y nos está esperando Está bien, mamá ¿Qué tienes? Estás un poco roja, cariño ¿Te sientes mal? No, estoy bien Tengo que irme ¿Estás bien? ¿Puedo entrar? ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡Estaré bien! Ah, puede ser el virus que está circulando Lista para salir ¿Y cuántos helados te comiste? Perdí la cuenta Compartí con Eve y Sam Creo que fueron cuatro O quizás solo fueron dos No hay parque ¡No, mamá! No puedes salir con dolor de estómago Estoy bien, ya no me duele Y uno, y dos, y tres, y también cuatro ¡Debo volver a entrar! ¡Quiero ir al parque! Lamento haber comido más de una golosina al día, mamá Jamás volveré a comer helado ¿Puedo entrar? ¿Y bien? ¿Cómo está tu barriguita? Mamá, creo que ya no me gusta tanto el helado ¿Ah, sí? Ven aquí Dame un abrazo Bueno Duerme, cariño No digas nada Escucha, cariño ¿Sabes? Todos cometemos errores, ¿bien? ¿Qué? ¿Hasta las mamás? ¿Sabes algo más? Mañana será otro día ¿Estás feliz por el paseo? Sí Tendremos un día de campo sin nada de helado ¡Qué bien! Me gustaría ir contigo ¿Listos? ¿Lista para el parque de diversiones? ¡Claro que sí, papá! ¿Ya estás bien del estómago? ¿Cómo te sientes? ¡Genial! Esa es mi niña Mamá, mírame Oigan, ya sé ¿Quieren hacer pasteles de lodo? Yo sí quiero En casa, ayudo a mamá a hacer panqueques Y puedo hacer pasteles de lodo Esperen No creo que pueda No estoy vestida para hacer pasteles de lodo Muy bien ¿Y tú? ¿Puedes ensuciar tu vestido? Era el que tenías ayer, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Ayer no lo usé Así que me metería en problemas Hola, mamá ¿Qué debería hacer hoy? ¿Estrella de televisión? ¿Qué tal la ayudante de mamá? Por favor, mamá Quiero salir en televisión Necesito ropa para mis shows ¿Puedes ayudarme a buscar un atuendo brillante? Tengo que cocinar para Chloe y para ti, cariño ¿Podríamos buscar algo más tarde? ¿Podemos buscar en tu closet primero y comer después? Ven, comeré mis verduras Lo prometo ¿Qué tal si buscas algo en tu caja de disfraces? Seguro hay algo Pero... Oh, tu hermana despertó Espera, mamá Hola, cariño Dormiste muy bien Hola, papá Yo busco a la reina Mamá El rey te llama Mamá Buena, niña Chloe, di mamá Papá No escuchó Otra vez está ocupada con Chloe Bueno, Chloe necesita que tu mamá la cuide Pórtate bien y trata de no interrumpirla mucho ¿Está bien, cariño? Hasta pronto Oh, Chloe Tengo que cambiarte de nuevo ¿Sabes qué, mamá? Kong Suni Espera un poco Tengo que cambiar a tu hermana Papá llamó Lo llamaré luego Soy la única en problemas por no escuchar Seiyo Oye, ayúdame a dejar de ser invisible ¿Me ayudarías? Nadie me quiere escuchar Seiyo Parece que alguien está muy molesta Dame mis audífonos Por favor No hasta que alguien me preste atención ¿De qué me perdí? ¿Y por qué te ves tan triste? Es Chloe Y si la devuelvo a la tienda de bebés Lo está arruinando todo Me temo que no Jamás se irá de aquí La verdad me gustaba más cuando ella no estaba aquí Y en las noches, mamá Ya no me lee ¿Me tienes a mí? Yo sé leer ¿Sí? Kong Suni Atenderé una llamada en mi oficina Así que por favor no hagas mucho ruido Probablemente tarde una hora ¿Podemos jugar al té primero? Después de la reunión, cariño No hagas ruido Y no despiertes a tu hermana Y prométeme que no interrumpirás esta llamada ¿Bien? ¿Entendido? Prometo que no haré ruido Esa es mi pequeña Jugaremos más tarde, ¿bueno? Pero ¿Te das cuenta? Es como si olvidaran que estoy aquí Quería ser la hermana mayor Pero fue un error No estés triste ¿Quieres jugar más, verdad? Sí Entonces Tendremos nuestras propias aventuras Está bien ¡Juguemos! Música para mis oídos